La comida peruana es rica y muy variada. Hay comida fresca como estas frutas. Y comida empacada como estas papitas. Hay comida rápida como el pollo rostizado. Y comida del restaurante como esta carne de cordero, alpaca y avestruz. Otra comida típica de Perú es el cuí. El cuí se come frito o asado en una salsa. Como hay buen acceso al mar, la pesca es popular en el Perú. Hay calamar, diferentes pescados, y el ceviche, una ensalada de mariscos y pescados. El queso helado es un postre tradicional de arequipa. En realidad, no es queso. Es un helado muy rico, hecho de leche, vainilla, coco y azúcar. En el Perú hay muchos tipos de granos diferentes. Como el maíz, la quinoa, y el arroz. Y como les parece, hay más de 100 diferentes tipos de papas en el Perú. Hay papas amarillas, blancas, rojas y hasta moradas. También hay yuca, una raíz que se come frito o hervido. Hay muchas frutas bonitas y sabrosas. Como el pepino dulce, la marculla, y la chirimoya. Pero cuidado, las semillas de estas frutas son venenosas. Y con tantas frutas, se puede tomar un buen jugo fresco en el mercado. También en el mercado, se vende queso casero, pollo fresco, la carne, y pan. Después de mecar, se puede almorzar una buena sopa u otra comida. O unas ricas empandadas. La comida chifa es popular en Lima. Es comida china, adaptada a paladar peruano. ¡Qué rica y diversa es la comida peruana! La comida carita, es que aguantar... Y la cintura... es un rincón好了 que hay más buenas en morada. C Griffith. Gracias por ver el video.